Gato, quítate gato l´Lois va a organizar uno a presto al resto finisamente get set bury La cosa ba pe No, yo lo estoy grabando el video Bueno, silbando, coño Ah, yo escuché silbando Ay, papá, gano ¿Qué tal el zoom de la camarita? ¡Está cagao! ¡Está cagao! ¡Está cagao! ¡Está cagao! Claro, la esposa está por ahí atrás La esposa está por ahí atrás ¡Ganar! ¡Ach! ¡Me llamas a 3 euros! Mi madre ¡Mira la cara! 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 ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Fíralo, sí! ¡Fíralo! ¡Sáquenlo! ¡Vivo! ¿Qué pasó?